Es una situación que lamentamos mucho y que nosotros queremos hacer este reclamo público porque creo que ellos tuvieron todavía también dos años que estuvimos en el aislamiento de COVID y que tuvieron a lo mejor el ingreso para poder rehabilitar a las escuelas, para poder establecer una circunstancia de la reactivación de reinicio de clases y que hoy lo vemos en una situación totalmente perdida. Este es Morena, queremos que se dé cuenta el duranguense que este es Morena porque es el que ha traicionado y es el que ha engañado a los mexicanos y a los duranguenses.